Durante más de nueve años, Deseos Compartidos se ha dedicado a cumplir los sueños de niños con enfermedades terminales o crónicas degenerativas y ha llevado luz y esperanza a decenas de familias. Deseos Compartidos nace hace nueve años con la iniciativa del presidente de la fundación que se llama Jorge Parra. Hoy en día tenemos convenio con tres hospitales a nivel nacional aquí en Ciudad de México y tres puertas abiertas, en tres hospitales más también tenemos puerta abierta. Lo que hacemos en los hospitales es ir, tener actividades con los niños que están ahí hospitalizados o en cualquier área de los hospitales. Los deseos pueden ser cumplidos a niños desde su nacimiento hasta que tienen 18 años y Deseos Compartidos se encarga de hacer realidad sus sueños desde darles juguetes, llevarlos a algún lugar, conseguirles medicinas o hasta conocer artistas. Les hacemos una entrevista para poderlos dar de alta en nuestra base de datos. Posteriormente todos esos niños se encuentran en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet y lo que hacemos es tratar de conseguirle a cada niño su padrino o madrina para que puedan concederle el deseo. Los padrinos de los pequeños se encargan de estar al pendiente de ellos y ayudarlos a cumplir sus sueños y además Deseos Compartidos también cuenta con voluntarios como Carlos, a quien la labor de ayudar le ha cambiado la vida. Creo que la meta de esta fundación es aprender a compartir, es una labor hermosa la que hacen y a mí me llena, no te imaginas de qué forma el poder participar, el poder ver que los niños son felices con sus deseos, el poco o mucho tiempo que les queda. Cuando tú como ser humano te das cuenta que compartiendo algo de lo que tienes y no necesariamente tiene que ser económico, dinero, algo material. Hay veces que compartir tu tiempo o compartir, no sé, hasta una información de un evento que va a haber de la fundación para que otras personas se enteren, el punto es compartir. Y entre las decenas de familias y niños que ha ayudado la fundación, se encuentra Chava y su mamá Nelly, quienes son originarios de Veracruz y viven luchando contra el Pectus Excavatum, un padecimiento que opresiona el corazón de Chava. Es un hundimiento que se forma en la cránica torácica, ha de cuenta que es un hueco perinvertido hacia adentro. Nosotros vamos a la Ciudad de México con atención médica en el Hospital Federico Gómez, ahí es donde lo están valorando y es donde él me está recibiendo toda la atención. Yo acudo, es un sinfín de apoyos para que me puedan dar el aparato. Obtengo el aparato, pero mi problema fue que yo ya no contaba con el recurso para poder regresar de México a Tuxpan y me mandan a trabajo social. Desde que Nelly y Chava conocieron a Eric, Deseos Compartidos no ha dejado de ayudarlos. Y ahora, en cada visita de Chava al doctor, la fundación les consigue un lugar de alojamiento, alimento y les da apoyo emocional. Pues al ser de escasos recursos, la madre y su hijo se quedaban en la calle, fuera del hospital. A mí me abrieron las puertas, no solo de la fundación, para sentirme acogida o sentirme un poquito con seguridad, sentirme que ya no iba a batallar afuera, de tener miedo que nos fueran a arrebatar a mi hijo, de tener miedo que nos fueran a hacer algo allá afuera o que nos fueran a saltar. Yo le doy gracias a esa fundación que existe y ahora nunca se termine, porque así como yo, hay muchas, muchas personas que necesitan ese apoyo, esa calidad humana de esa fundación, porque creo que esa fundación se forma con integrantes que tienen la calidad humana de esa entrega y de ese amor, a dar sin recibir nada a cambio. Y yo me siento muy contenta. Y la verdad, me siento muy bendecida por el apoyo de ellos. Así como Carlos ayuda como voluntario y Erick es presidente de Deseos Compartidos y lo dan todo por apoyar a personas como Nelly y Chava, tú también puedes sumarte a esta gran labor y comenzar a cambiar la vida de un niño con algún padecimiento. Dense la oportunidad de vivirlo, porque les va a servir más a ustedes mismos que ni siquiera a la persona a la que le llegue la ayuda. Eso es lo que nos motiva, ver que al final del día hay una mejora en el niño o bien hay una calidad de vida. Hay niños que ya están en una etapa terminal en donde los doctores, la parte médica te dice ya no hay nada que hacer, va a seguir con dolor, va a seguir sufriendo. Pero bueno, nosotros como fundación le concedemos al niño que nade con delfines, que conozca el mar, que conozca a su villano favorito, a su princesa favorita. Y entonces días o semanas después nos manda un mensajito a la mamá de oye, es que mi niño ya no tiene dolor o mi niño ya no está, pero en los últimos meses no sufrió tanto. Esas cosas que pueden parecer pequeñas es la gran diferencia. Si quieres conocer más, puedes seguir a Deseos Compartidos en Facebook y empezar a hacer la esperanza en la luz de un pequeño y su familia. Recuerda que nunca es tarde para cambiar la vida de una persona y marcar la diferencia. Para Yo Influyo, Carla Martel Gracias. 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 Gracias.